¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que es súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los fines de semana, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está abajo de este vídeo y además a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de nada. En el día de hoy aprenderemos a hacer estos anillos que están bien fáciles de hacer y me inspiré en una pulsera que ya había hecho anteriormente hace muchos años atrás. Así que espero que te guste mucho, lo hagas y me mandes las fotitos para las recopilaciones y ya empezamos. Comenzamos tomando 4 hebras de 30 centímetros y las vamos a juntar todas porque vamos a medir a los 7 centímetros aproximadamente y la colocamos en la tabla con pinza para comenzar a tejer. Entonces con las hebras del lado izquierdo, con estas dos, hacemos un nudo cordón hacia la derecha, que si no sabes hacer estos nudos te dejo un vídeo en la cajita de descripción para que no te pierdas. Y después con los otros dos hilos que tenemos en el lado derecho hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Ahora vamos a tomar una hebra de 80 centímetros, juntamos sus puntas de esta manera para doblarla a la mitad justamente y donde está en la mitad vamos a hacer un nudo alondra doble sobre la primera hebra que está en el lado izquierdo, como ven en el vídeo. Y este se hace haciendo primero un nudo alondra simple y después hacemos medio nudo cordón a cada lado de este mismo nudo que recién hicimos. Así es que ahí lo apretan súper bien y después hacen el medio nudo cordón restante que nos queda. Y ahora vamos a tomar otra hebra de 80 centímetros, también ajustamos sus puntas para doblarlo exactamente a la mitad y en la mitad vamos a hacer un nudo alondra doble también, pero esta vez sobre la siguiente hebra, que en este caso es una de las hebras del medio que teníamos de base. Y también hacemos un nudo alondra doble, recuerden que se hace primero un nudo alondra simple y después agregan medios nudos cordón a cada lado. Nuevamente tomamos otra hebra de 80 centímetros, juntamos sus puntas para doblar exactamente a la mitad y seguimos haciendo nudos alondra doble sobre cada una de las hebras que teníamos de base. Entonces sobre la siguiente hebra nos queda hacer también un nudo alondra doble de esta manera. Yo lo que hago siempre es hacer el nudo que está más en la parte superior, ajustarlo bien en su posición y después hacer el que me queda. Y por último vamos a agregar otra hebra de 80 centímetros haciendo exactamente el mismo procedimiento, doblamos a la mitad justamente para que las hebras queden iguales, es súper importante eso, y después hacemos el nudo alondra doble sobre la última hebra de base que tenemos. Una vez realizado esto ya tendremos todas las hebras, no vamos a agregar ninguna más, así que comenzamos a tejer. Y vamos a tomar primero las hebras del lado izquierdo y con las hebras desde la segunda hasta la quinta leyendo de izquierda a derecha, vamos a hacer un nudo plano o cuadrado, que si no saben hacer este nudo les recomiendo que vayan a ver también mi video de nudo plano o cuadrado, que es bastante simple de hacer y se usa en muchos muchos tejidos. Aquí la clave es que las hebras de la parte del medio, las dos, queden bien tensas para que el nudo quede bien hecho. Después de eso tomamos la segunda y primera hebra y con ellas hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Luego de eso tomamos una de las hebras de la parte del medio y hacemos también un nudo cordón hacia la izquierda sobre el mismo hilo. Ahora por el lado derecho vamos a tomar la última y la siguiente hebra y hacemos un nudo cordón hacia la derecha de esta forma y después de apretarlo súper bien tomamos la otra hebra del medio que no habíamos ocupado y también hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre la misma hebra. Y finalmente con las hebras que nos quedaron al medio cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda. Entonces ahora nos vamos por el tejido del lado derecho y es básicamente lo mismo porque vamos a tomar las hebras desde la segunda hasta la quinta leyendo ahora de derecha a izquierda y hacemos un nudo plano o cuadrado que es exactamente igual como lo habíamos hecho anteriormente y es solamente un nudo el que tenemos que hacer. Recuerden dejar las hebras que están al medio de este nudo súper tensas para que el nudo quede bien hecho. Y con ese tejido también vamos a tomar la primera y segunda hebra leyendo de derecha a izquierda y con ellas hacemos un nudo cordón hacia la derecha de esta manera para hacer como el borde del tejido y después tomamos la otra hebra que debería ser una de las del medio y también hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo. Luego por el lado izquierdo vamos a tomar la sexta y quinta hebra y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera para seguir haciendo ese borde para cerrar el tejido y después tomamos la hebra que nos sobró de la parte del medio y que no hemos ocupado, eso es súper importante. Y después con las hebras que nos quedaron al medio hacemos un nudo cordón hacia la derecha para cerrar. Ahora acomodamos el tejido y vamos a tomar la cuarta y quinta hebra del lado izquierdo por supuesto leyendo de izquierda a derecha de esta manera y hacemos con ellas un nudo cordón hacia la izquierda. Luego nuevamente tomamos la cuarta y quinta hebra pero esta vez del lado derecho leyendo de derecha a izquierda y hacemos con ellas un nudo cordón hacia la derecha. Opcionalmente vamos a agregar una mostacilla en la sexta hebra leyendo de derecha a izquierda y con esta misma hebra sobre la que pasó la mostacilla hacemos un nudo cordón hacia la izquierda sobre la hebra sobre la cual están hechos todos los nudos del lado izquierdo. Entonces ahora tomamos la quinta hebra nuevamente leyendo de derecha a izquierda y la hebra que nos quedó por debajo que no ocupamos en la parte del medio y hacemos un nudo cordón hacia la derecha con ellas. Ahora vamos a tejer por el lado izquierdo vamos a tomar la tercera y segunda hebra y con ellas vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Y también tomamos la hebra de más al extremo izquierdo en este caso la primera y hacemos un nudo cordón hacia la derecha también. Ahora nos queda esta forma y nuevamente nos toca tomar desde la segunda hasta la quinta hebra para hacer un nudo plano o cuadrado que es exactamente igual al que hicimos anteriormente. Así que aquí no hay ningún truco solamente hacer un nudo plano o cuadrado dejando las hebras del medio siempre tensas. Y al igual como lo hicimos anteriormente después de este nudo vamos a tomar la primera y segunda hebra y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda para comenzar a cerrar y hacer el borde. Y después tomamos una de las hebras del medio también para cerrar y hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Luego vamos a tomar la sexta y quinta hebra de este lado y vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha para seguir haciendo este borde pero por este lado. Y después tomamos la hebra que no habíamos ocupado de la parte del medio y también hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y finalmente con las hebras que nos quedaron al medio hacemos un nudo cordón hacia la izquierda para cerrar. Ahora pasamos al lado derecho para tejer básicamente lo mismo como ven es súper repetitivo. Así que vamos a tomar la segunda y tercera hebra y esta vez hacemos un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera. Y después tomamos la otra hebra que está más al extremo y también hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Como ya tenemos esta figura nos toca tomar desde la segunda hasta la quinta hebra y hacer un nudo plano o cuadrado completamente normal de esta manera. Y entonces ahora para cerrar vamos a tomar la primera y segunda hebra y hacemos un nudo cordón hacia la derecha y después tomamos una de las hebras del medio del nudo plano o cuadrado que habíamos hecho y hacemos un nudo cordón hacia la derecha también. Luego tomamos la sexta y quinta hebra también de este lado y hacemos un nudo cordón esta vez hacia la izquierda y lo apretamos súper súper bien y después tomamos el hilo que nos queda en la parte del medio que no hemos ocupado y también hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Finalmente con las hebras del medio cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Y como pudieron apreciar ya hemos repetido exactamente lo mismo así que solamente queda seguir repitiendo hasta obtener el largo deseado. Aquí lo que hago yo es hacer los nudos cordón a cada lado primero y después agregar la mostacilla que es completamente opcional como les dije y además si es que cabe por las dos hebras que les quedan al medio es mucho mejor y también tienen que cruzar sí estos hilos para que les vaya quedando bien el tejido. Todos los demás es completamente igual y es exactamente igual como les enseñé. Si les queda alguna duda siempre pueden volver el vídeo atrás y verlo aún más lento colocando la velocidad del vídeo aún más lento como ustedes quieran. Así que aquí se los dejo y solamente tienen que repetir hasta obtener el largo deseado. Finalmente yo repetí 7 veces lo mismo pero dependerá del tamaño de la nieve que quieras, la longitud de las hebras que tú quieras hacer. Entonces para cerrar completamente lo que hice yo fue tomar la cuarta y quinta hebra de cada lado en este caso leyendo de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda tomamos también la cuarta y quinta hebra de esta manera haciendo nudos cordón correspondientes como si fuéramos a agregar una mostacilla porque la vamos a agregar de forma final y que también quede en el cierre una mostacilla. Así que lo agregamos completamente normal si es que lo habían hecho, si no, obviamente solamente dejar los nudos y entonces cruzamos y hacemos el nudo cordón correspondiente en este caso primero hacia la izquierda y después hacia la derecha que este hilo también cruza por debajo y después también cerramos en la parte del medio de todo el tejido con un nudo cordón hacia la derecha. Una vez terminado esto vamos a sacar el tejido de nuestra tabla con piensa y lo vamos a juntar de esta manera. Para que se viera mejor yo lo tuve que colocar en la tabla con piensa para tener estabilidad y poder cerrar completamente el anillo. Ya y mucha atención aquí porque como ven el tejido del lado derecho tiene dos hilos y yo tomé el que está como en la parte de más abajo que apunta hacia abajo y sobre él comencé a hacer nudos cordón hacia la derecha con los tres últimos hilos que tenemos en esta parte de abajo. Ignoré los demás y solamente tomé los últimos tres hilos como ven ahí. Hice con cada uno un nudo cordón hacia la derecha. Y una vez terminado esto vamos a girar nuestro anillo y vamos a hacer prácticamente lo mismo al otro lado. Entonces tomamos el hilo que está más hacia abajo como ven en la parte izquierda tenemos un tejido que tiene dos hilos y este tiene uno que está como apuntando hacia abajo. Y vamos a tomar las últimas tres hebras del tejido que está al lado derecho para hacer nudos cordón esta vez hacia la izquierda sobre este mismo hilo que recién elegimos y estamos ocupando para cerrar. Entonces ya una vez terminado y asegurado nuestros nudos solamente nos queda cortar todas las sobras de nuestro anillo. Como ven sobra un poquito más así que podrían hacer una repetición más del patrón sin problemas y que les quedara un poquito más grande. Y más o menos así les deberían quedar una vez terminados. A mí me encantaron, están muy 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 bonitos, se ven bastante elegantes y son bien simples de hacer. Así que espero sus fotitos para las recopilaciones y nos vemos en el próximo video con un nuevo tutorial. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Gracias.